Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, si es la primera vez que me ves, me presento, mi nombre es Eve, te invito a suscribirte y activar la campanita. Chicas, en esta ocasión, en serio que este video me lo han pedido muchísimo, por cierto, espero que la toma haya mejorado para ustedes porque muchas me dijeron, Eve, pusiste muy arriba la cámara, ya la bajé un poquitito más, chicas, espero que este ángulo les sea un poco más cómodo de ver, ¿ok? Me lo dejan saber en los comentarios, porfa, porque ustedes me van guiando. Regresando al tema, chicas, me han pedido muchísimo un top de perfumitos de Lebel y también me han pedido muchísimo perfumes para otoño, Entonces dije, vamos a hacer fusión con esos dos temas que me han pedido mucho y en esta ocasión les voy a estar trayendo un top 5 de los mejores perfumes que tiene Lebel para otoño. Ojo, hay otro que se viene para invierno, ¿ok? Quise, digamos que, dividirlos en diferentes estaciones porque yo sé que Lebel tiene una línea de perfumería que es perfectísima para otoño e invierno, pero yo quise como que realmente dividir los de invierno, que se queden invierno, que son un poquito más intensos, más dulces y los de otoño, pues que todavía tienen un dulzor muy agradable, pero no tanto, digamos que como los de invierno, ¿ok? Entonces, aclarado ese punto, porque luego hay por ahí que me comentan, eh, me hubieras metido este, este, o este, o este, o este. Si quieren una parte 2, chicas, me lo dejan saber en los comentarios y yo con mucho, mucho gusto les traigo una parte 2. De todas maneras, recuerden que si quieren ver los tops que siguen, los que son para las otras estaciones, no se les olvide suscribirse y activar la campanita. Ok, empezamos, chicas. El primero que tengo que mostrarles es uno que me tiene enamorada, o sea, literalmente, chicas, me lo he puesto, no casi todos los días, pero me lo he puesto mucho después de que les hice tanto las primeras impresiones reseña, porque terminó siendo una reseña, y les estoy hablando de este, que es el Miss de Lebel. Ay, no, chicas, es que este perfume me tiene totalmente obsesionada, esa es la palabra, no enamorada, me tiene obsesionada, el aroma es riquísimo. Tiene una salida, eh, un poquito frutal, semiácida, dulzona, pero conforme va pasando los segundos, eh, tiene una nota de rosa muy, muy destacable, y termina con un fondo algo más polvoso y avainillado, eh, pero es un conjunto de notas tanto frutales, ligeramente ácidas, tiene frambuesa, con esa rosa tan femenina, y con una cremosidad que, digamos que es sublime, chicas, a mí este perfume me cautivó, me tiene, como les digo, obsesionada. Es un perfume que me lo he puesto tanto para la noche, como también me lo he puesto para el día, para las tardes, o sea, realmente es un perfume atemporal, y es un perfume, eh, que no tiene, no tiene temporada, considero yo, excepto en verano, ahí sí yo lo omitiría, pero todo lo que es otoño e invierno, siento que pega inclusive para invierno, pero otoño, yo siento que otoño es el, la temporada de este perfume, porque tanto el dulzor no te agobia, como tiene otras características que hacen que funcione. Es simplemente bello, o sea, el empaque, todo. Ahora, chicas, este punto en particular, sé que a muchas les interesa, a mí en lo particular es de los perfumes que más me duran de level. Me dura días en ropa, días en ropa, y en piel me ha durado más de 10 horas. Para mí es excelente, precio, valor, beneficio, vale 100% la pena. He recibido comentarios de algunas de ustedes que me dicen que les duró un suspiro, y otras que les dura muchísimo, entonces por ahí, pues ahora sí que hay un punto medio, ¿verdad? Pero les digo desde mi experiencia, lo he usado bastante, y me dura muchísimo. No hay como que intercambio de que hoy me duró menos, yo me he hecho 5 atomizadas nada más, porque para mí es algo potente. Entonces llega un punto en la fragancia que se vuelve tan dulce y meloso que me puede llegar tenderos a hostigar, pero le sé dar la vuelta a ese problemita o ese pero que le encontré, y me lo atomizo. Me hago dos atomizaciones detrás, acá de la nuca, donde digamos que no lo tengo aquí. O sea, si yo me lo atomizo aquí, chicas, me hostigaría, por el dulzor que en algún punto del perfume llega a tener, que se eleva un poco. Pero yo me lo atomizo aquí detrás. Dos, me lo atomizo en el área del vientre, chicas, porque si yo me lo atomizo en esta área de acá, no lo aguanto. En cambio aquí en el área del vientre, yo me puedo estar moviendo y lo percibo. Les digo, este perfume yo lo percibo, lo proyecto, es bastante bueno. Y al momento de yo moverme, despido totalmente el aroma sin que me agobie, como que acá arribita, como que acá muy, muy de mi nariz. Entonces yo solamente les digo, me aplico dos aquí, uno acá y uno acá. Y ahí te cuento, a lo mucho, uno en muñeca y listo. No más porque les digo, en lo particular a mí me tiende a agobiar en algún punto si yo abuso del con cinco. Estoy más que servida con este perfume. Es delicioso, la verdad, para otoño, chulada. Mi segundo perfumito para otoño, chicas, es de mis básicos. Este perfume lo puedo utilizar en cualquier época del año. O sea, no me importa, lo amo. O sea, literal, lo amo. Este perfume ya me queda súper poquito, chicas, ya me tengo que comprar mi repuesto. No, con este yo veo corazones salir, se los juro, o sea, yo estoy flechada de este perfume. Y es el Chic Atitude de Lebel, vean este empaque. O sea, vean este empaque. O sea, no, 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 desde la vista te enamora. El aroma es muy rico. Es un perfume dulce, pero no es un dulce que abrume. Para mí que los dulces me abruman, es perfecto. Yo me puedo echar 12 atomizaciones, 15 atomizaciones de este perfume y me vuelve loca. Es un perfume que considero con un dulzor muy adictivo. También tiene notas de frutos rojos y vainilla. Es un perfume súper cremoso. O sea, es prácticamente como si fuera una... Yo lo describiría como una malteada de vainilla con frambuesas. Así. O sea, para mí es eso. Una malteada que es lechos, es cremoso con una vainilla súper rica, súper gourmanda, vainilla súper cremosa y un toque frutal rojo que no le regala mucha acidez, pero pues le regala ese toque frutal rojo, ¿no? Tan rico que acompaña perfecto al lado vainilloso. O sea, sé que muchas de ustedes por acá me dicen, Eve, yo si tiene vainilla, o sea, le huyo porque no a muchas les gusta la vainilla. A otras tantas somos fanáticas de la vainilla y si vemos que un perfume tiene vainilla lo compramos. Yo soy de ese tipo de personas que si ven vainilla ya estuvo que ya lo tengo aquí prácticamente. Toma mi dinero, dámelo, ¿no? Pero hay muchas que no. Y este huele mucho, mucho a vainilla. Me fascina. Es de mis favoritos. Y creo que para otoño es perfecto, chicas, porque no es demasiado dulce. En mí tiene una duración en ropa de 5 a 6 horas, dependiendo las atomizaciones, y en piel de unas 4 horas. No tiene tanta duración como a mí me gustaría. Al menos este es un perfume que sí debo de llevar un dicant para reaplicar si es que voy a tardar más de esa cantidad de horas. Pero normalmente mis salidas no pasan de las 4 horas y media y ya regreso a casa. Así que me queda a mí en lo particular perfecto. Pero si tú lo vas a utilizar para una jornada laboral y más o menos tienes el mismo rendimiento con el que yo con él. Pues sí te recomiendo que te lleves tu dicant para que siempre tengas ese aroma a flor de piel. Así riquísimo expidiendo esta delicia gourmand. Yo lo amo. Se los juro que es de los perfumes, de esos perfumes firma. Este es mi perfume firma actualmente de la línea de Lebel. Llegó a suplir el rep sensual pasión. Ojo, no se parecen ni nada, pero ese era mi perfume firma. Ahora este es mi perfume firma. Definitivamente una joya. Una joya si te gustan los perfumes dulcecitos, vainillosos y cremosos. Como mi tercer participante de la noche. Un perfume que en serio amo, 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 amo. No lo utilizo tanto como los otros, pero sí me gusta mucho. O sea, me ha gustado mucho y de la trilogía es el que más he usado. Y les estoy hablando de el Moon Gold de Lebel. Este, este perfume para las personas que no toleran tantísimo el dulzor en los perfumes. Creo que tiene un equilibrio perfecto. Este es un perfume, chicas, dulce, frutal, un tanto alicorado. O sea, se siente un perfume para usarse de tarde noche o bien en mañanas. Pero ya como, como les digo, en otoñito, donde ya hace fresquecito. Si en tu ciudad hace fresco en otoño desde las mañanas, te lo puedes poner desde las mañanas. Tiene toques también ligeramente avainillados. Pero es un poquito más su lado como que frutal, alicoradito. Es muy rico. La verdad es un perfume que vale mucho la pena con un dulzor, a mi opinión, riquísimo, adictivo. Hay otro que es el Moon, que ya yo creo muchas de nosotras conocemos y hemos probado productos o perfumes de la línea de Belcor, de Lebel. Ese para muchas es too much. Es demasiado dulce el Moon original. Algo curioso, chicas, mi hija lo ama, mi hija lo probó él otra vez y se ha convertido en su perfume firma prácticamente. Lo utiliza demasiado. Me dice, mamá, quiero el Moon, mamá, quiero el Moon. Y le digo, ay, qué bueno que te gustó porque yo casi no lo uso. Yo este, chicas, este es el que más me pongo. Pero este, a diferencia de los otros, que los puedo utilizar de una manera más como, no importando a dónde vaya. En lo particular, este de por acá, yo lo utilizo si voy inclusive hasta el súper, voy a salir, voy acá porque el aroma me fascina. Y siento que no tiene una personalidad tan, es como que casual, ligeramente hasta informal. O sea, no importa, yo me lo pongo porque siempre quiero oler muy rico, como que muy dulcito, muy rico. Este sí ya es un poquito más como que casual, formal, pero me lo he puesto en la mañana para desayunar. O sea, para ir a desayunar. Entonces, siento que pega también muy bien por el lado floral, ligeramente chispeante en la mañana. Este, en particular, me lo he puesto para tardes, noches. Y ya cuando voy un poquito más arregladita, por decir como ahorita, que ya voy como que a una cenita o cosas así, este es el que me puedo, este es el que me suelo poner en otoño. Me encanta cómo se fusiona con la brisita de la tarde, con la brisita de la noche. Es simplemente majestuoso este perfume. Si no te gustan tan dulces, pero aún así que tengan presencia y cierto dulzor, creo que Moon Gold te va a encantar. Leveles de las marcas de catálogo, no las más caras, porque sí hay perfumería más costosa como Natura, inclusive en Mary Kay, que sí se elevan en precio, ¿ok? Digamos que valor, precio, beneficio, muchos valen la pena. Este perfume me dura días en ropa, me fija perfecto en los textiles y en piel me dura unas 6 horas. No es de los más duraderos del mundo, pero 6 horas creo que es bastante aceptable para una salidita. Yo de este me suelo echar aproximadamente unas 8 atomizaciones. No le abuso más por el dulzor que tiene, pero unas 8 sí les vengo manejando. Ok, chicas, mi cuarta opción. Este es un perfume que siento que grita otoño desde que lo hicieron. Y les estoy hablando del rep sensual de la línea de Level. Este es un perfume que pudieras utilizar todo el día. De hecho, es un perfume que pudieras utilizar no solo en otoño, sino considero que es un perfume riquísimo, muy suave. Muy elegante también y súper femenino. Lo pudieras utilizar en cualquier época del año porque tiene un feeling atalcado muy predominante con rosas. Es como si fuera prácticamente un talco de rosas con sándalo y un poco de canela. Eso es el aroma que tiene Rep Sensual. Es muy suave. Aunque tú te apliques las 15 atomizadas, no se va a proyectar tantísimo porque es suave el aroma. Me encanta en otoño porque siento que en otoño se disfrutan muchísimo los perfumes que son atalcados. Me encanta en otoño porque tiene un sándalo y un ligero aroma canelado tan rico que la canela se asocia con otoño e invierno. No me van a decir que no. Y siento que esa nota en particular se destaca y se disfruta en otoño como no tienen una idea. Este perfume lo utilizo no importando si es de día, de tarde o de noche. Es un perfume que en ropa me dura unas 8 horas y en piel me dura unas 3 horas y media, casi 4. Yo me aplico unas 10-12 atomizadas de este perfume porque es muy suave y realmente me gusta que esa sensación floral de rosa envolvente cálida de la canela y el sándalo se despidan de mi piel. Yo con este sí abuso un poquito porque nunca va a agobiar, al menos más allá de esa burbuja de suavidad floral y calientita no se va a disparar. Entonces digamos que con este sí puedo abusar un poquito. Yo me echo unas 10-12 atomizadas facilito de este perfume. Es un perfume que para el precio que tiene pues por ahí sí tendrías que reaplicarlo. Pero el aroma es muy rico realmente. Es un aroma tan femenino, tan sutil, casi de muñequita nueva, así prácticamente huele a rosas con canela y sándalo. A eso huele chicas, unas rosas hermosas. Es un perfume súper romántico. Cuando vas a salir a una, tal vez a una cena con tu pareja, te pones esto, uy no, o sea, te va a regalar el efecto de que te abracen, te apapachen y no te quieran soltar. O sea, realmente es hiper femenino y súper romántico. Perfecto ya para el tiempecito rico y apapachable de otoño. Definitivo. Y ya como mi último perfumito chicas, también con una característica atalcada. Ay, uno que realmente estoy súper contenta de volver a tener en mi colección porque no tiene mucho que regreso a mi colección. Y sé que este es uno de los favoritos de muchas y siento que otoño es el mes de este perfume. Y les estoy hablando del Satin Roche de Lebel. Ay, no, 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 no. Este de igual manera, no importando, eh, si te lo pones de mañana, de tarde o de noche, es un perfume elegante, pero muy, ay, es que cómo les explico, es como un perfume, como yo les decía en la reseña, es un perfume vintage, que siento con un aroma vintage, pero súper elegante. No es ni muy amaderado ni nada de eso, no, pero es que tiene una elegancia en esa polvosidad. Es un perfume que considero que a 9 de cada 10 mujeres le puede gustar. Es un perfume atalcado, súper atalcado, con unas notas ligeramente amaderadas al final y un sutil toque floral. Es riquísimo, chicas. Esta es una botella llena de elegancia, o sea, es glamurosa. Esta es la definición de este perfume. Es un perfume glamuroso, te lo puedes poner no importando la hora. También te podría decir que no importando la temporada, porque este tipo de perfumes no importan la temporada. Al igual que con Rep Sensual, este es un perfume como que de disfrute personal. Por mucho que te apliques, yo me aplico unas 12 atomizadas de este perfume y por mucho que me aplique, no sobrepasa como que un rango. Es de una proyección media y como que es mucho de disfrute personal, pero aún así se percibe. Entre su suavidad se percibe el perfume. Si se acercan a ti te van a percibir, pero nunca vas a agobiar a nadie con este perfume. Es un perfume, como te digo, muy glamuroso, súper elegante, como que muy elegante al olfato. Si me explico, o sea, te van a decir, ala, qué rico huele. Y inclusive te puede empoderar un poquito, pero de una manera súper femenina y elegante. Muy, muy sofisticada. Nada que abrume, nada que llame demasiado la atención. O sea, tendrás un aura de elegancia por donde vayas. Definitivamente, chicas, este, tanto para la oficina, para todos tus días, para algún almuerzo en la tarde, para alguna cena en la noche. No importando, pega porque pega. Si es que a ti los perfumes atalcados te gustan, estas dos son las mejores opciones que te puedo dar. De la línea de level para el mes de otoño. Y bueno, chicas, espero que este top 5 les haya gustado. Si es así, no olviden regalarme un respectivo like. Es la manera más bonita que tienen de decirme gracias. Y también compartir. Si pueden, claro, compartir. Para que este canal llegue a más personitas y vaya creciendo la familia. Déjenme saber en los comentarios si ustedes han probado alguno de estos perfumes. ¿Cuál les ha gustado más? ¿Cuál recomendarían ustedes también para otoño que entre en este top? Que yo no haya incluido o cuál es el perfume que ustedes más usan en esta temporada de otoño. Me encantará conocer su opinión. Chicas, si no me voy a despedir de este video sin antes invitarla a mi canal de vlogs. Espero verlas por allá. Si les encanta el chismecito, el detrás de cámaras, los consejitos por aquí, los consejitos por allá. De una manera más entre comadres, entre amigas. Pues las espero por allá. Les voy a estar dejando el link tanto en la cajita de información como fijado como primer comentario. Las espero por allá, chicas. Para que chismeemos de lo lindo. Y pues yo, chicas, me despido. Y nos vemos en un próximo videíto. Chao.